Bienvenidos a mi casa, ¿cómo les fue en su largo viaje? ¿No quieren agua de la llave? Ah, ok, no entiendo mucho por qué no sé hablar inglés, ¿ustedes no saben hablar español? Eh, a ver si te entendí, ¿me estás preguntando si la novicia rebelde está en cines en este momento? No sé, ahorita checo, no estoy seguro, tal vez no, eh Eh, este, a ver, déjeme, saco mi diccionario inglés, español, español, inglés ¿Con qué letra empieza? Para, para... Ah, ya sé, ya sé, esto es lo único que me sé en inglés, me lo enseñó mi mamita Bueno, pues esto es su primera clase de español, cualquier pregunta que tengan no me la pregunten porque no les entiendo nada, ¿ok? Si quieren ir al baño ni levanten la mano, nada más háganse donde están porque no tengo instalaciones Ok, vamos a empezar La primera lección es muy importante, les voy a dar unas frases que les van a servir mucho en sustancia aquí en nuestro país Ok, repitan tras de mí Frase 1 Dame todo tu dinero, cabrón, estoy armado Muy bien, excelente Frase 2 Esta solamente se usa en caso de extrema emergencia, yo la usaba mucho de chiquito Hola oficial, ¿cómo está? Vengo a sacar a mi madre de la cárcel por el delito de prostitución ¿Me puede indicar en dónde es la caja para pagar? Excelente, qué buena composición, se merecen un buen recreo Ahí está su lonche, el que la mate se la puede comer, tienen 15 minutos ¿Entonces de dónde los conoces, güey? Pues mira, antes de que mi papito fuera, mi papito se fue bien lejos porque estaba huyendo de la ley Tu papito pecaba mucho, ¿verdad? Así es Bueno, ¿entonces qué pasó? Entonces se embarazó una vieja que no era mi mami y tuvo tres hijos y son mis medios hermanos ¿Pero no se casaron o qué? No, no se casaron Otro pecado Ey, 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 a ver, a ver, eso no se come, eso no se come Déjalo Déjalo Muy bien, así, así Oye, Pelusín, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, lo que quieras, mi tipo Eh, ¿me darías chance de evangelizarlo? ¿Qué? Una bautizadita chiquita, nada del otro mundo, nada Pues como quieras, yo no sé qué es eso, haz lo que quieras Yo los bautizo con el poder que me otorga el señor ¿Qué señor? Jesús, Pelusín ¿Qué Jesús, el plomero que arregla mi baño? No, Pelusín, el hijo de Dios Ah, el señor ese de las barbas Eh, sí, sí, ese, Pelusín Señor, por favor, perdona lo que no sabe lo que hace Bueno, síguenle Eh, pues ¿cómo les quieres poner? ¿Y si les ponemos como los de Timirichi? ¿Cómo? O sea que se llamen Benny, Diego y Sasha Eh, ok ¿Qué pasó, Pelusín? ¿A quién me voy a reventar? Eh, pues primero te echas a Diego, luego a Benny y al final a Sasha Ok, pero te voy a cobrar el triple porque huelen a lechuga Ok No hay nada más difícil que vivir todo el día ¡Vámonos! El resto de tu cuerpo de mí ¿Qué pedo? No hay agua, ¿qué pedo? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Se acabó el agua, güey! ¡Abuelo! ¡Ay, güey! ¡Abuelo! ¡Nos cortaron el agua, güey! ¿Dónde estás? ¡Abuelo! ¡Oye, si eres la ventana que hace frío! ¡Qué pedo! ¡Está muy grande el palcapito! ¡Abuelo! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¿Dónde estoy? ¿Qué vas a querer, animal? Eh, ah, pues ya que estoy aquí un whisky doble, ¿no? Ok En las roquitas Te lo juro que no sabes a lo que apestas También nos desconectaron el teléfono, güey ¡Habla de tu celular, animal! ¡Ese me lo pagaba Gaspar! ¡No puede ser lo inútil que eres! ¿Cuántos años tienes? ¿Te hace todo Gaspar? ¿Cómo no puedes pagar tu celular? Pues a ver si tan jorongo ¿Por qué no hablas del tuyo, güey? Porque el mío tampoco sirve ¿Y por qué no sirve? Porque también me lo pagaba Gaspar ¡Hipócrita! ¡Huérfano! ¡Matusalén! ¡Indigente! ¡Ah, sí! Pues tú estás tan viejo que te acuerdas Cuando el mar muerto solo estaba enfermo ¡Ah, sí! Pues tú eres tan pobre que te comes el cereal con tenedor Para ahorrar en leche ¡Y tú eres tan viejo que... Es que... Por la leche que el tenedor ¡Ese está bueno, abuelo! Gracias Sí está bueno, ¿verdad? ¿Qué hacemos, abuelo? Necesitamos pedir ayuda, güey ¿A quién? No sé, ¿a quién se te ocurre a ti? Pues se me ocurre a alguien Pero no creo que te vaya a gustar mucho No lo puedo creer que me estoy rebajando esto Tranquilo, abuelo ¿Por qué no vamos con otra persona? No sé, con el chaparrito ese que todo el día reza Se llama Pitipú, abuelo ¿Con ese? Ya te dije que se fue de viaje con la señora La Meñonga Así con Don Sebas ¿Qué viaje más aburrido? ¿Qué pasó, abuelo? ¿Qué necesitas? Eh, pues... Mira, Pelusín La verdad es que queríamos, eh... Este... Pedirte un poquito... Por favor No, no, ¿sabes quién? Luego no puedo, no puedo pedirle Abuelo, por favor Es que si mi madre supiera que me estoy rebajando Para pedirle un favor Este animal se revolcaría en su tumba Mira, abuelo En primer lugar Ahorita no lo insultes porque... Nos va a ayudar Gracias, noruego Y en segundo lugar A tu mamá la incineraron Entonces no se puede revolcar Bueno, pues tienes un punto, la verdad ¿Ves? Pero si vuelves a hablar de la santa de mi madre te mata Ok, ya voy Entonces, ¿qué necesitan, abuelo? Eh, pues mira Lo que te queríamos pedir es... Perdón, abuelo Espérame un segundo ¡No, vení! ¡No, vení! ¡Vení! ¡Deja eso! ¡Deja eso, vení! ¿Qué pedo? ¿Pero sin quién? ¿Qué haces? ¿Quiénes son esos, güeyes? Ah, son mis medios hermanos, noruego ¿Eh? ¿Y por qué tienes esa televisión? Ah, me la hicieron ellos Son buenísimos en electrónica ¿Cómo? Mira, chécate esto ¿Quién quiere un telefonito? No mames Sí, abuelo Tengo una idea A ver, entonces explíquenme otra vez Para que me quede claro Ya te dijimos 18 veces Por favor, no está nada complicado Tranquilo, abuelo Tranquilo Es que no mames Es que... Tranquilo, abuelo Pues entonces ya explícale todo Ok, ok Mira, pelusín Lo que te estamos proponiendo es Oye, noruego ¿Qué pasó, pelusín? Voy a ir a hacer popó Carajas Tranquilo, abuelo No, pelusín, concéntrate Dos minutos, güey, por favor Ok Bueno, pues mira, el plan es este Ajá Con la ayuda de tus tres medios hermanos Ajá Formamos una compañía Ajá, ajá Y nos dedicamos a la venta de... Ajá, ajá ¡Pelusín! Eso a mí, ajá, ajá Me gusta, ajá, ajá Neta Eso a mí, ajá, ajá ¿Pero qué haces, animal? Es que como empecé a decir Ajá, ajá Me recordó una canción Y la empecé a cantar, abuelo Ya me voy, noruego No, no, abuelo Espérate Ya no aguanto esto, güey Prefiero ser pobre toda mi vida Prefiero no volver a comer Espérate, una oportunidad más Y ya, abuelo Una ya Mejor ya ni le pidas permiso, güey No entiende nada ¿De quién hablan, abuelo? ¿De Gaspar? Eh, sí Ah, tienes razón No entiende nada ¿Ves? Ah, pues sí, ¿verdad? Oye, pelusín ¿Me darías chance de invitar a dormir A tus medios hermanos una semanita? Sí, ok Pero no tienen pijama Y se bañan juntos Y le tienen miedo al refrigerador Ok, perfecto ¿Ya me lo puedo quitar? No, no, espérate, abuelo Espérate, espérate Ya, güey No, espérate, abuelo ¿Estás cuando? A ver, una Dos Quítatelo ¿Qué fregados es eso? Es el logo de nuestra nueva compañía, abuelo Y nanita Ah, y nanita, güey Perfecto Ahora a hacernos ricos, abuelo Órale, Benny Tú puedes más, güey Mira, aprende de Sasha Ve cómo lo está haciendo Sasha Vamos, güey Y si ustedes pueden Vamos Si me comunica el departamento de compras, por favor El abuelo del barrio de Ay, nanita Sí, solo quería coordinar su orden Serían 100 tabletas y 100 teléfonos, ¿verdad? Gracias, no se va a arrepentir Hola, ¿cómo estás, mi Alicia? Muy bien, Alicita, ¿y tú? Bien, ¿cómo están tus papis? Qué bueno, mi Alicia Oye, nada más hablaba para confirmar tu pedido Perfecto, mi Alice Sí, hola, está hablando Ay, nanita Donde el futuro es hoy Y el pasado fue ayer ¿Qué se le ofrece? Hola, abuelo, ¿cómo estás? Lárgate Ok Suscríbete 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 al canal de Comedy Central